Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Todos lo quieren, Chivas quiere sacar a Padilla y los clubes que levantan la mano por el juvenil. Justamente uno de los que sorprende que aparece en la lista es el caso de uno de los juveniles que había sido pintado como la gran promesa del rebaño sagrado, y hablamos de Yael Padilla, un jugador que debutó de la mano de Paunovic y lo hizo de la mejor forma, contribuyendo con goles y demostrando que podría ser ese talento surgido de fuerzas básicas que tanto había esperado en Chivas. De acuerdo con lo que menciona el periodista César Huerta, el tema de Yael Padilla se debe a un tema de conducta y de ego del jugador. El futbolista a sus 18 años está muy alzado y ha empezado a perder el piso, por lo que el rebaño sagrado quiere darle salida, aunque lo menciona la misma fuente, la intención del regaño se agradece únicamente que se vaya cedido para que intente darle una lección y aprenda a valorar lo que tienen en Guadalajara. Y este destino podría estar en la capital mexiquense, pues el Toluca ya habría alzado la mano para quedarse con el jugador de 18 años por un año para sacarle todo el provecho posible, sabedor de su gran talento, según ha sonado con fuerza en redes sociales. Ahí se recontraría con sus excompañeros en Chivas, Alexis Vega y Canelo Angulo, quienes seguramente lo arroparían para integrarlo al equipo escarlata. Aunque la intención de Chivas sea la de únicamente mandar prestado al futbolista porque sabe que tienen una perla que bien llevada puede convertirse en una realidad, muchos equipos de la Liga MX ya vieron el talento que tiene Padilla, y por eso es que ahora que se han enterado que el Guadalajara lo ha colocado en la lista de posibles salidas, hay varios interesados en quedarse con el jugador, y harán hasta lo imposible porque Chivas acepte un trato con ellos. Entre esos equipos se encuentra el Toluca, Mazatlán, Braavos y hasta Necaxa, según lo que menciona el periodista Fernando Esquivel, por lo que si Chivas quiere colocar a su cantera en otro club parece ser que no tendrá ningún problema. Por otro lado, Toluca usará como moneda de cambio a uno de sus últimos fichajes. Después del fracaso del Toluca en la fase final del torneo clausura, para la directiva escarlata casi no hay jugadores imprescindibles en la plantilla, ante posibles intereses de otros equipos que puedan dejar un buen dinero a las arcas del club. En este sentido, las autoridades de los Diablos Rojos han tomado la decisión, además de desprenderse de por lo menos 5 jugadores, de utilizar a otros como moneda de cambio para conseguir fichajes en el mercado para el próximo campeonato. Un futbolista que llama la atención que se empleará con esos fines era Robert Morales, delantero que llegó a la institución hace apenas dos ventanas de transferencias atrás, pero sin estar a la altura de las expectativas que tenía la cúpula dirigencial. El atacante paraguayo podría entrar en alguna negociación del equipo choricero para concretar la llegada de su primer refuerzo, que de acuerdo a lo revelado por el periodista Alan Sedeño, sería la contratación de un 9 de jerarquía, para fomentar la competencia con Alexis Vega. De acuerdo al reporte, producto de la extensa duración del vínculo contractual que lo une al club, la salida por medio de una venta es compleja, y es por ello que las autoridades evalúan incluirlo en alguna operación de fichajes, o en última instancia cederlo a préstamo con cargo para recuperar algo de dinero. Desde su arribo a los diablos, Robert Morales disputó 32 partidos con la playera del Toluca, aportando en ese número de presentaciones 7 goles y 4 asistencias. En el último campeonato, entre lesiones y discreto nivel, apenas sumó 279 minutos, poco más de 3 juegos completos, dejando un tanto y un pase gol.